Tras el caso que ha estremecido a Barranca Bermeja, el asesinato de Joana Paola Chávez, ha surgido la pregunta de cuál es la ruta de atención para proteger a las mujeres en la ciudad. Muchas, por desconocimiento al momento de ser violentadas, no saben a dónde o qué entidades dirigirse para proteger su integridad. ¿Conoce la ruta de atención que hay para la mujer aquí en Barranca? No. ¿No saben? No, señora. Ante esto, enlace noticias, dialogó con la personera de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, para conocer cuál es esta ruta de atención donde se les garantice la seguridad a las mujeres de Barranca Bermeja. Además a sus familiares, amigos, que existe una ruta de atención y prevención contra la violencia, el maltrato hacia la mujer y pues la verdad hacia cualquier persona o ciudadano de Barranca Bermeja. Esta ruta se puede activar iniciando por Secretaría de la Mujer, por la Fiscalía o por comisarías de familia. Actualmente, por ley, existen unas distinciones en cuanto a los casos si son violencia intrafamiliar o son violencias con nuestras exparejas. Allí habrá, digamos, que una división de competencias entre comisaría de familia o fiscalía. Lo importante es que todas las mujeres en Barranca Bermeja sepan que se pueden direccionar a cualquiera de estos dos entes, pero también de manera muy especial a la Secretaría de la Mujer. Cuando estos tres entes no funcionan, también existe, digamos, que una cuarta posibilidad. Si alguna de estas entidades falla, las mujeres se pueden dirigir al Ministerio Público, el cual está conformado por la Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría. Allí también recibirán la orientación y atención necesaria. Sin embargo, en muchos casos la ruta de atención puede ser tan tediosa que termina por cansar a las víctimas. Todas esas mujeres que tienen una personería dispuesta a ejercer un control público sobre esas entidades que no están atendiendo de manera correcta, idónea, pero sobre todo oportuna, sus situaciones, que la idea es que no se pueden cansar. Cansarnos no nos es permitido. Como mujeres estamos en un contexto social, pero además histórico, que nos impulsa a seguir luchando por la protección de nuestros derechos. Así que la idea es que alcen su voz y que en la personería encuentren un apoyo y un acompañamiento jurídico, psicosocial. Durante el año 2022, la ruta de atención en la personería de Barranca Bermeja ha atendido alrededor de 1.826 mujeres, 285 son del área rural y 1.541 del casco urbano. El llamado del Ministerio Público es para que no callen y confíen en los mecanismos de atención en donde ofrecen acompañamiento jurídico y psicosocial para llevar a buen término cada proceso.